El final del fútbol mexicano de apertura 2018, este jueves 13 de diciembre se disputa el partido del avance final de la Liga MX, donde el Cruz Azul y América se enfrentan. Los dos mejores escuadras se abordaron la apertura 2018. Ambos encuentros se disputan en la cancha del Estadio Azteca, el primer fútbol este jueves con el América, con el local. Los de Miguel Herrera se enfrentan a un Cruz Azul que avanzó al avance final de la Liga MX, los equipos de Pedro Vachichat perdieron en la ida con un perder para la vuelta en el Estadio Azteca. La agonía de Cruz Azul se hacía más grande con un penalti, quien fallado por Caragio y el mismo delantero se encargó de marcar el tanto como el que Cruz Azul lanzó a la final. En la América se dejó ver su gran potencial en la serie frente a los Pumas de Lunar y volaron dos tantos en la E de ida. Los de Miguel Herrera salieron con una victoria de 6 a 1 de vuelta por el partido, por el título de la Liga MX con el clásico con América vs. Cruz Azul, final de ida, jueves 13 de diciembre a las 8.30, domingo 16 a las 8.30 p.m. y 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